La leyenda, Bartolo Alvarado, el Ciego de Nagua. Es del gran caudillo, es de la nación, las mujeres son las más lindas flores, ellas son primores de gracia y encanto. Es del gran caudillo, es de la nación, las mujeres son las más lindas flores, ellas son primores de gracia y encanto. La leyenda, Bartolo Alvarado, el Ciego de Nagua. La leyenda, Bartolo Alvarado, el Ciego de Nagua. La leyenda, Bartolo Alvarado, el Ciego de Nagua. La leyenda, Bartolo Alvarado, el Ciego de Nagua.